El coro de hermanas jóvenes de la Iglesia Pentecostal La Cosecha del Distrito de Motupe saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio ¡Con la paz del Señor Jesús! El día de hoy sábado, en el segundo día de campaña por los 30 años que cumple nuestra sede nacional hemos preparado un himno para alabar el nombre de Dios que lleva por título te alabamos, oh Señor Hoy estamos aquí, en esta pieza espírita, la iglesia del Señor, como un mismo sí te alabamos, oh Señor, con todo el corazón así estamos felices, así estamos mejor estamos muy contentos y muy agradecidos por esta grande obra aquí en este lugar treinta años ya cumplimos predicando el evangelio orando y ayudando muchas almas ya salvando a mi orando buscamos a mi Jesús, Él te quiere perdonar, Él te quiere contasar. Estamos muy contentos y muy agradecidos por esta grande obra. Aquí en este lugar, 30 años ya cumplimos, predicando el Evangelio, orando y ayunando, muchas almas ya salvando. Los tiempos que vivimos son muy difíciles hoy aquí. Ya no hay tranquilidad ni una risa. Angustia soy aquí y gran calamidad. Estamos muy contentos y muy agradecidos por esta grande obra. Aquí en este lugar, 30 años ya cumplimos, predicando el Evangelio, orando y ayunando, muchas almas ya salvando. ¡Gracias! 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 Aleluya, fue la participación de Corumanas Jóvenes, Iglesia Pétego, está la cosecha de Botupe.